Estoy transitando en este momento por la carretera que va desde Atomayor hasta Sabana de la Mar. Sinceramente, yo no entiendo cuál es la razón por la cual no acaban de arreglar esta carretera. Son solamente unos kilómetros los que faltan para que este camino sea resuelto. Miren, aquí por ejemplo hay un pedacito que está relativamente bueno. Pero ustedes creen que es justo que una carretera de 32 kilómetros, de los cuales hay como 18 que están buenos, no termine de ser reparada. La verdad es que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, por favor, por favor, terminen de arreglar esta carretera. Miren, miren las condiciones de esta carretera. Son unos kilómetros los que faltan. Para terminar de hacerle la vida posible a las personas de estas comunidades del Valle, Atomayor, Sabana de la Mar, El Cabao, El 20, El 23, El 15, Manchado. Por favor, señor Ministro de Obras Públicas, termine de una vez por todas de arreglar esta carretera. Aquí en País al Día le llamamos la atención y le vamos a pasar, yo creo que le vamos a pasar este video en todos los programas de aquí en adelante para que ustedes se conduelan y terminen de arreglar esta carretera. Desde un trayecto, desde uno de los pedazos del trayecto de Sabana de la Mar a Atomayor, pasando por el valle, César Fragoso, de País al Día, llamando la atención, llamando la atención del presidente Danilo Medina y del ministro Gonzalo Castillo, para que por favor terminen de arreglar la carretera a Atomayor, Sabana de la Mar. Gracias.